¡Oh! ¡Si no me llego, me llego a tu excepción! ¡Qué toncencia me duele inmensidades! ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Un infeliz no existe en las tristezas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Muchas gracias Pienso en vos y miro la